Hola Luclarita Hola Luclarita Ay coño desgraciado, eso no fue a mi Ay la mano sucia Ay me sucio la mano Ay 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 Luclarita Y ese aquel oso Ladrón me sucio la mano Ay me fue teniendo la vainera Hola Luclarita Luclarita Pero tan pendeja que me tuvo coño Buena pega Las perras Que no se me hagan metido toda esta perra Y tu lambonas Buena perra A mi no coño Y voy a tomar que salga de ahí Toma Toma me lo dio Toma me lo dio Toma me lo dio Toma Te calla Te calla Luclarita Te calla ok Y siéntate Siéntate Te voy a someter Te voy a someter buena perra Cállate Luclarita Buena perra Perra La perra Buena perra Esta es una droga y ella es una perra La perra La perra Y tu eres la por La perra I tu eres la perra Toma te huevo Toma 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 te huevo Toma Toma te huevo Toma Toma te huevo Toma Toma te huevo Toma Oigan que me dicen Que a mi que no fumo el sol El huevo de Toma Oigan que palabras y que el huevo de Tomás, el huevo de Tomás. Vamos, déjalo dicho. Bueno, maicría. Cállate, maicría. No hay eso, ni que el huevo de Tomás. Maicría. ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Maldita que no te hagan feo! ¡Fue lo feo! ¡Que me perrieron a mi coño! Ríete, que esto va para la televisión. Ríete. ¡Luclarita, ven! A tirarte una foto con esa... No me tiras eso, que me vas a ir duro si me lo tiras. Puedo salir de ahí para que nos matemos. ¡Fue lo feo! ¡Fue lo feo con el tonto lleno de agua! ¡Fue lo feo! ¿Ese eres tú? ¡No!